Hola y bienvenidos a Final Fantasy 5, versiones puf, aquí LNX Y yo señores estoy convencido de que esta serie debería tener más episodios, así que vamos a empezar Y... y ay que chido que hay fast forward cabrón A ver... yo me acuerdo que ya había venido por aquí y quisiera por aquí Yo creo que sí cabrón Y si ustedes le pican aquí, tienen una trampa un tanto este... chistosa En la cual los mandan a la verga Oh dios Y tienen que recordar todo el camino Ay A ver, trata de escapar Creo que es lo único que puedo hacer con estos cabrones Al parecer es lo único que puedo hacer en esta ocasión A ver, a ver, cuchillo, gracias, gracias, gracias Y señores, esa es la razón por la cual el cuchillo de la gallina rifa ¿Acaso eres gallina McFly? Ay, ojalá salieran puras lamia Creo que... creo que... el monstruo más temido que hay en este lugar son esas pinches invocadoras, cabrón Me cagan las invocadoras, me cagan Comfortable one, sí, 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 sí A ver... voy a tirarle gills, a ver si así se muere La pendeja Ya, sí, eso era lo que yo quería Me vale madre haber dejado gills Y si le pican a la puerta derecha Digo, a la parte izquierda Más bien, ay, Dios Ando confundido Pinche dislexia, cabrón Si le pican a switch izquierdo Pueden ir por esas cosas Y hay más monstruos en cofres Whoopi crap Si, estos no son tan peligrosos Preferiría estar, este, combatiendo a estos cabrones Sobre todo porque Galuf les puede cantar una bonita canción que les trena a los tímpanos Y se van directito hasta chingar a su madre Ah Mueran Good Y obtenemos un chingo de experiencias y un chingo de gills Y usted obtuvo materia oscura ¿Para qué la voy a usar? Ah, luego... tal vez luego lo vean Tal vez... no Sí, es que hay muchas cosas que realmente no uso mucho Y... Ok, ya se están pasando de verga con Faris Ok Bien Sí, Faris no tuvo ninguna oportunidad Adiós Sí, tenemos más puntos, más experiencia Y agua bendita Whoopi doo A ver Voy a tener que usar una de mis Phoenix Down Me aguito Me aguito, señores Sobre todo porque... Oye, sí tengo mi healer Yo decía que no tenía mi healer Porque pensé que era Lena Pero no Galuf es mi healer Entonces, yo no sé por qué chingados no uso eso Y voy a usar un elixir Sí Yo le dije que los iba a empezar a usar Y los... ya lo sé Ya lo usé Ya no pueden hacer nada para detenerlo Jeje Ya se tenemos 9000 gills Y 8000 gills Además creo que los puedo comprar No estoy seguro Ah, escapen Ok ¿Por qué, señores? ¿Por qué, señores? A ver Lárguense Al fin y al cabo recibí un chingudo de gills Órale ¡Auch! Sí le pegó un golpe crítico a la invocadora Ah, esos monstruitos, señores Esos monstruitos Me tienen hasta los huevos A ver Le picamos a esto Antes de que nos vuelvan a regresar Que yo la verdad Mientras... En este lugar mejor Porque... No me quiero encontrar con más invocadoras Y de este lado creo que no hay nada No estoy seguro Realmente no me acuerdo Pero de este lado sí hay cosas ¿Qué demonios? Monstro en cofre Yo pensé que me había librado de ellos, cabrón Yo pensé que me había librado Me han estado persiguiendo en todos los juegos Que he jugado últimamente Nada más en Minecraft No me han perseguido los monstruos en cofre Porque creo que no hay Si se hubiera Estaría bien culero Y así Destruimos estas madres Y creo que nos ganamos un poco más de materia oscura Porque es... Ah no, Earth Hammer Pero yo no uso martillos Así que... X Ah, esta parte A ver si no hay mucho fail, cabrón Ajá El Gold Harping Ahí está A ver Si era por aquí ¡Listo! Ven que habilidad para pasar esa chingadera, cabrón Ahí está Ahí está A huevo papá A ver Y ahora obtenemos otro elixir Que si se viene en usarlo Y más monstruos en cofre Whoopi crap A ver Cooperen conmigo señores Cooperen conmigo Y esto va a ser rápido Háganse la chingada Mientras tanto Me voy a chingar un poco de mi Agüita de naranja Que mi jefa trajo naranjas Y últimamente En época de calor Si no te las chingas El mismo día que te las traen Se echan a perder O saben de la verga Entonces Obtenemos más materia oscura Así es señores Obtenemos más materia oscura Por tomar jugo de naranja Y It's over 9000 Son 12000 kills Y así obtenemos este Digo Más bien otro cofre Con Con monstruos Te digo Salen puros pinches cursos Juan De De esos cofres Alguien Alguien hizo algo Que no fue gracioso En esto señores Bueno que esperaba Esto es una tumba Y esperaría muchas trampas Y monstruos Y así Galuf Gana un nivel Y obtenemos más materia oscura Y ya no puedo regresar por ahí Así que Me la voy a tener que pelar Y venir por aquí Si La verdad Como que si importa Donde Haces las cosas Y Ya me caí Me tenía que caer ¿Verdad cabrón? Si Oye ¿Qué hay acá? Ya Ya me iba a ir sin un cofre Que It's over 9000 Son 10.000 kills Y hay otro cofre aquí Tenías que ser ¿Verdad? Ok Gracias por curar A Faris De hecho No estoy seguro Si estos son un dead No Estos no son un dead A ver Váyanse a la verga Ok Si Le hice daño Porque Faris Cuenta como un dead Entonces Los ataques que te absorben vida En lugar de absorber vida Te hacen daño Entonces Eso también aplica A los enemigos Murió Murió por puto Debería decirlo Y tenemos un cottage Ay 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 A ver si así Aprendo a caerme Cabrón Aunque Yo lo veo así Te no Oh Que la verga Déjenme En paz Carajo A ver ¿Qué ¿Qué tenemos? Emission Eso sí Eso sí Lo puedo usar No es muy efectivo A ver Lánzale Lánzale Chingaderas Lánzales dinero Bart Págales para que se vayan Y ese se va a morir Y ese se va a morir Por chuparle la vida A Faris Pero En serio En serio En serio Estúpidas invocadoras Váyanse a la verga Nadie las quiere Nadie las extraña Estúpida Zephyr Zone A ver Juego No No Bart Ya está muerto Bart Ya se murió Cabrón Ahí está Ya Gracias Les digo Cabrón No No De hecho No recuerdo Si No he agarrado Ese cofre ¿Verdad? Porque no me he caído Ah Estúpido Cofre Elixir ¿Saben qué? Yo voy a usar Este Unfinix Down Y voy a usar Ese elixir En Bart A ver Ya Suficiente De pendejadas Ahora sí Espero que no salga Más Zephyr Zone Y justo Lo que Justo Lo que No quería Justo Lo que Pasó Ok Te digo Esos cabrones Tienen tendencia A suicidarse Con su Su ataque Culero Ya Largo Largo No te quiero Ver Shish Estos enemigos No aprenden Señores Estos enemigos No aprenden A ver Ahí está Ya Ya Me libré De esta cosa Si no sale Otra Zephyr Por aquí Yo ya chingué A ver Ah Sí me pusieron De nervios Esas cosas Así creo que Llegamos al Final de este asunto Obtenemos Genial Tenemos la primera Tableta Y sin pelear Con monstruos Ajá Ajá Voy a chicarle Más a mi A mi agüita ¿Qué demonios? Y así hay un gran Alboroto En la pirámide ¿Eso era Una trampa? Eso es una mierda Estilo Indiana Jones Fue una mierda Estilo Indiana Jones La neta sí cabrón Me he sentido Como Indiana Jones En estos pinches episodios O como Tom Raider No sé cabrón Digo Hay tantas viejas En el pinche team O sea son tres viejas Y un güey Digo Ahora Ahora Galuf Cuenta como vieja Digo Ahora Galuf Cuenta como mujer Digo Está en el cuerpo De cara ¿Vieron eso? El mundo El mundo se está Jodiendo Sí Y eso que Todavía no estamos En el 2012 La verdad Si yo Vía desaparecer Una isla Haciéndose Una isla Haciéndose mierda Saliera un dragón Gigante De ella Yo sí me cagaría De miedo Cabrón Muchas personas Creen que sería genial Ver criaturas Horribles Volando por los cielos Pero la verdad Es que uno Sí se cagaría Primero porque Es inusual Mira Es un pajarote Es un poyote Es un poyote Tonto No soy una ave Soy el dios dragón El legendario Pokémon Bahamut ¿Ah? Ok Atrapémoslo señores Incorrecto No tengo interés En estar con ustedes Barts Kaluf Faris Veanme la montaña Del norte Si se vuelve Más poderosos Lo suficiente Para retarme Fiu Ah sí Aquí está su nave De vuelta Oye Ese es un Pokémon Buen pedo De todos los Pokémon Que hablan Ese güey Es buen pedo Genial A ver Le voy a tomar Más a mi pinche agua Cabrón Ah Tenemos nuestra nave De vuelta Awesome Y Bajamos Por aquí Y Señores ¿Por qué en primer lugar No nos fuimos por aquí? Digo ¿Por qué chingados Me tengo que chotar Toda la puta pirámide? ¿Por qué no puedo ir Por este lado Poner una soga Gigante Y llegar Hasta donde está La tableta ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Ay No entiendo No entiendo Estos juegos No entiendo Y antes de hacer Cualquier otra Pendejada Y en serio Antes de hacer Cualquier otra Pendejada Voy a cambiarle El trabajo A Bartz A ver Creo que es este güey Vamos a hacerle Un güey conturbante Y Si era Si era este Si era esta mamada A ver Si no Si es este güey No Este es el junkie Si este es Este es el que busco Es que no recuerdo Cómo se llama A ver ¿Qué otra cosa Le voy a poner? Lo voy a poner No sé si control No sé cabrón Igual si le pongo Algo pasivo A ver ¿Qué le podré poner? Creo que control Control está bien Ajá A ver Y también tengo que Este Tengo que hacer Un par de cosas Tengo que quitarle A Faris El cuchillo De Este cuchillo A ver A ver Vamos a cambiar Las habilidades A Faris También Al parecer Esto no Tiene Double grip A ver Si Caution De hecho Le puedo poner Una mejor habilidad A ver A ver ¿Qué cosa Le puedo poner? Ambushir No Image Joint Smoke Book Este me hubiera Servido mucho A ver Vamos a ponerle Throw O podría O podría Cambiarle O podría Cambiarle Mejor El trabajo Eso Eso quedaría Mejor Para lo que va a suceder Ahorita Yo creo que Lo voy a dejar Regresar A ser ninja A ver Si No espera Vamos a equiparle La otra lanza Tiger mask Curse shrink Andale Así está Así estás bien Faris Así estás bien A menos de que Te usen Especiales de fuego Lo cual Nos ha chido Ahora Vamos a equiparle La chicken knight El tornlet Dark Y Kenji Está bien A ver A Galuf No, no Así está bien Así está bien Ya Con eso está bien De hecho Si le puse La X Tiene la X Sí, sí tiene la X Ahí está Listo A ver Si Este capítulo Va a durar un poquito No nos vamos a ir Sin Sin que pase Algo interesante Y lo primero Que voy a hacer En este lugar Va a ser Comprar cosas Porque ya estoy Hasta la madre De no tener Pociones Y así es Señores Así es Voy a comprar 99 pociones Lo valen Pero 99 High Bueno 98 High Potions Y un chingo De Maiden Keys Sí Voy a hacer algo útil Con mi dinero Sí De hecho Maiden Keys Es uno Con los Median Keys Se hacen Ataques Muy poderosos Ahí está Listo Eso es todo A ver No, espera Me tengo que ir Descansado A ver Listo Habilidad Habilidad Cara ya no necesita Digo Galuf ya no necesita Eso Así que ¿Qué le podré Poner? ¿Qué le podré Poner? Physics Physics está Bueno Eso le puedo Poner Sí Porque La siguiente Batalla Va a estar Un poquito Jodidona Si no Si no la Hago Bien Entonces Let's Do This Y así Atravesamos De nuevo El desierto Y Cosas gigantes Nos persiguen Cabrón Creen que Porque estoy En el desierto Me pueden Atacar Desgraciados Y así Volvemos a Pasar Por el Pad Del Elder Tree Es el Hiryu Pero es El Hiryu Bueno O el Malo Supongo Que el Bueno Creo A ver ¿Qué nos Traes Hiryu? ¿A qué Vienes? Oh mira Lena No está Muerta Lena Si al Parecer Vamos a tener Que hacer Audiciones Para encontrar Una chica Poster Para nuestro Grupo Hiryu Sabemos Que está Muerta No tienes Que Traer Su Cuerpo Muerto Para Restregarnos En la Cara Desgraciado Y Algo Está Pasando Inclusive Le pusiste Explosivos A su Cuerpo Eso Es Bajo Hiryu Ok Lena No Está Muerta Es Una Zombie O Tal Tal Vez Esto Es Obra De Cepish Cepish Galuf Necesitas Callarte Suenas Como Un Idiota Ay Cabrón Hace Rato Que no Hacía La Voz De Cepish Me Duele Lena No Se Convertido En Un Zombie Simplemente Está Poseída Decidí Que Sería Gracioso Si Ella Los Eliminara A Ustedes Sería Como Si Ella Los Hubiera Matado Lo Cual Es Justo Considerando Que Ustedes La Dejaron Morir Eso Es Cepish Cepish Tú Fuiste Que Destruyó El Castillo De Tycoon Sin Darnos Advertencias No No Me Cargues Tus Muertitos Cabrón Bueno Preguntémosle A Lena Si Ella Los Culpa Veamos Ella Está Aquí En Realidad Nos Puede Entender Porque Se Ve Medio Apendejada Eh Lena Te Ordeno Que Destruyas Estos Idiotas Tus Más Odiados Enemigos Si Ahora Nada Puede Ir Mal Y Así Lena Mata Cepish Bien La Próxima Vez No Le Daré Comandos Tan Antiguos Digo Tan Ambiguos Antiguos Wey No Daré Comandos Tan Ambiguos A Ella Pero Mientras Estoy Fuera Destruiré La Biblioteca De Manga Y Esa Tortuga Molesta No No Cepish No Te Atrevas Cabrón No Te Atrevas Don't You There Motherfucker No Te Atrevas Esas Pendejadas Tú sabes Que esa es La única Pinche Biblioteca De manga Que hay En el Mundo La única Biblioteca Donde se Puede Ver Entai No No Si se Previó Señores Ahora Ahora Donde Veremos Entai Ahora Donde Veremos Entai Oh Dios Ahora Donde Podremos Ver Entai Señores Zepish Regresa Porque Saben Zepish Es inmortal Hecho Tú Despreciable Hijo De Puta Si 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 Ya He Escuchado Ese Cuento Antes Bart Ya Me Lo Sé De Memoria Nana Elimina Estos Tres Idiotas Y Después Destruye La Humanidad Creo Si No Tengo Oso Para Ellos Mire Adiós Bart Así Zepish Nos deja No Puedo Pelea Lena Te Salvaré Galuf Ese es como El Hairyu Mata A Lena Y nos Libra De Otra Medaza Bueno Al parecer Si Vamos a Contratar Otra Chica Hairyu No Hairyu Eso es Lena Ahora Vas a Morir Si Pinche Lena Le partió La madre Al Hairyu Que es Esto Wow ¿Quién Eres Tú Meroyín Pensé que Solo era Un cuerpo Pero su Voluntad Es Demasiado Fuerte Nos Destruiré Con mi Propio Poder Wow Es como Una Versión Más Buena De Lena Atacar Creo Vamos a Atacar Ah si Señores Tenemos Otra Pelea Creo Que Debe Haberle Quitado Este Creo Que Debe Haberle Quitado El Anillo A Faris Bueno Si Debe Haberle Quitado El Anillo A Ver Physics Vamos A Vamos A Hacer Más Velosa Bart Porque Es el Que Vamos Estar Ocupando A Ver No Espera Ouch A Ver Vamos A ver Que Tal Que tal Manejas Esto Ok Eso La Cura Eso Fue Mala Idea Eso Fue Mala Idea LNX Mala Idea LNX Malo Esta Pelada No va a ser Bonita Y Pronto Vamos A Tener A Ouch Pronto Vamos A Tener A Bart Ok Creo Que Ya Sé Lo Que Voy A Hacer Ajá Eso Era Lo Que Yo Quería No Puedo Hacerle Nada Galú A ver Monster Lo Que Si Debo De Hacer En Este Momento Es Usar White Wind Bueno Esta Tipa Solo Es Digamos Que Aparte De Estar Bien Buenota Y Semidesnuda Es Es Bastante Vulnerable A Los Ataques De Magia Y Casi No Es Vulnerable A Los Ataques Físicos Hay que Tener Cuidado Ustedes Pueden Mezclar Esta Clase Que Encanta Las Armas Y Si Cuando Hace Eso Cambia De 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 Yo Digo Que Trueno Yo Digo Que Trueno Se La Se La Pica A Ver Lánzale Un Shuriken Ok Ese fue El Shuriken Más Patético Que He Lanzado En Mi Vida A Ver Lánzale Un Cometa Un Cometazo Si Hay que Controvivir Por lo Menos Un Poco Ajá No Mal Elección Señores Mal Elección Ok Faris Va A Morir Ni Modo Faris Va A Morir Ahí Si Liana Vamos a ver Si esto le hace Daño No No le hace Daño Yo creo que Debería de Estarme Tomando Un Item Mana Que otra Cosa puedo Hacer A ver Vamos a ver Si fuego Le sigue Haciendo Daño A esta Pendeja Gracias por Restaurarnos Energía Linda A ver Listo Si Creo Que Eso es Más Que Suficiente Y De hecho Podría Darle Reset A esto Pero No A ver Voy a Ponerme Haste Otra Vez Yo No Había Yo Comprado Haste Dos Realmente Ya no Me acuerdo A ver Sigamos Atecando A esta Pipa Si Siete Mil De Daño Siempre Son Buenos Señores Y así Conseguimos Veinte Ability Points Lo cual A Faris No le iba A servir Mucho Porque Miren Lo Está Muerto Como Un Imbécil No sé Lena Lena ¿Estás Bien? ¿Puedes Escucharme? Creo Que Está Muerta Hombre Dejémosla Aquí O Pícale Con una Varita Para ver Si es Cierto Le pica Con una Varita Hey Esperen ¿Alguno de ustedes Ha reconsiderado En revivirla? O usar Rice O alguna cosa Así Un Phoenix Down Sería bueno ¿Es en serio? Y todos Así callados Así como Que No Creo Creo que Es una Buena Idea Sí Creo que Es una Buena Idea Ya Sí Así nos Volvemos A hacer De Lena De nuevo Por fin A ver ¿Dónde Están Mis Pociones? Señores Quiero Mis Pociones Y las Quiero Ahora ¿Dónde Las Dejé? Me encanta Eso De que En este Final Fantasy Si no Tienes Este Como que Límite De En Inventario Porque había Unos en los que Si tenías Límite De Inventario No recuerdo Cuáles Pero con eso Ya Este Bart Ya cumplió Su acometido Así que Regresará A ser Un Samurai Sí Bart Puede ser Bastante Overpower Con las Armas Adecuadas De hecho Todos los Personajes Pueden ser Bien Overpower Con las Armas Y Este Cosas Adecuadas El Double Grip Gotetsu A ver Yo Vamos a seguir siendo Ladrones ¿Por qué? No lo sé For the Loose A ver Sí Vamos a dejar A Faris Como estaba Antes Ándale Así Mero Y Listo Yo creo que aquí Le voy a dejar Aquí LNX Y nos vemos La próxima vez En No nos vemos En realidad Ustedes me escuchan Ven el video Y yo luego Los leo Aquí LNX Se me cuidan Bye Bye